Muy bien, bienvenida. Muchas gracias. Doña Mera Jesús Pozas Pozas es doctora en Historia por la Universidad de Eusto Bilbao, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Eusto, ascrita al Departamento de Historia Moderna y Contemporánea desde 1933 hasta 2013. Profesora titulada en la siguiente materia, Historia Moderna Universal, Metodología General de la Historia e Historiografía, Historia y Población, Historia del Pensamiento Filosófico desde la Antigüedad a la Época Contemporánea, Historia de la Iglesia Cristiana en la Época Moderna, Ética Civil y Profesional Aplicada a la Historia. Ha dirigido cursos de doctorado, tesis de licenciatura y tesis doctorales. Las principales líneas de investigación son las siguientes. Historia social, demografía, antropología histórica, historia urbana, sociología religiosa e historia de las mentalidades colectivas. Ha publicado numerosos trabajos y dado conferencias sobre estas materias. Actualmente se dedica a la investigación histórica, presentando los resultados de los trabajos en Congresos Nacionales e Internacionales. En octubre de 2018, pronunció en el Instituto de la Universidad Estatal de San Petersburgo, la conferencia titulada San Petersburgo, una ciudad creativa en tiempo de Zaga Alejandro I. La aportación a la arquitectura y al urbanismo del ingeniero español Agustín de Betancourt. Con esta presentación entramos directamente en el tema de su conferencia. Muy bien. Con que le ha cedo la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenos días. Lo primero, quiero agradecer la oportunidad que me ha brindado el Comité Científico de presentar esta ponencia sobre el gran ingeniero ilustrado Agustín de Betancourt. También quiero expresarles a todos ustedes mi gratitud por el interés. Por todo ello, estoy encantada de estar hoy aquí. El presente trabajo se encuadra en la historia de las mentalidades colectivas, que tiene por objetivo estudiar las formas de pensar, de sentir y, por qué no, de amar también. Además, la historia de las mentalidades colectivas estudia cómo las personas interpretan el mundo, interpretan los valores de una época determinada. En el caso de nuestro biografiado, analizaré algunos de los principios que conformaron su mentalidad, como la ética, la moral, la religión, la concepción que tenía de la sociedad, la manera de entender la vida. Dentro de este marco nos acercaremos a Agustín de Betancourt y Molina, que había nacido en 1758 en el puerto de la Cruz de la Orotava, en la isla de Tenerife. Y buscó autopromocionarse a través de la nobleza, porque su intención era ascender socialmente, para lo cual constituía un paso importante ser nombrado caballero de la Orden de Santiago, gracias al poder simbólico que tenían las órdenes militares para encumbrarse. Las fuentes documentales que he consultado se apoyan en la documentación privada del archivo de los herederos de la familia Betancourt-Castro, que se halla en la Orotava, conservado por don Juan Cuyen, descendiente colateral de Agustín de Betancourt. En este archivo se guardan las cartas que él escribió a sus padres y hermanos desde Madrid, París, San Petersburgo, además hay otros documentos originales. También he consultado la documentación existente en el Archivo Histórico Nacional en la sección de órdenes militares y las memorias de su secretario en San Petersburgo, Filip Vigel, que aquí no son conocidas estas memorias porque están en ruso, no están traducidas. A partir del examen de esta documentación, se puede penetrar en su mentalidad. En primer lugar, le vamos a situar en la atmósfera familiar y en la de su tierra natal durante el proceso de la ilustración, que en Canarias fue intenso este proceso. Triunfó la razón, la libertad, tanto individual como colectiva. Agustín de Betancourt se impregnó de los valores de la nobleza a la que pertenecía la familia. Siempre fue un ilustrado y se proclamó librepensador. Pero al mismo tiempo asumió los conceptos de la revolución industrial, del capitalismo y del liberalismo. Toda esta mezcla de ideas va a configurar su mentalidad, de modo que se le puede definir como un hombre universal. Por lo que respecta a la sociedad canaria del siglo XVIII, presentaba las mismas características que las sociedades europeas, divididas en estamentos. En principio, solo trazaré unas pinceladas para encuadrar el corpus social de la nobleza canaria, que estaba configurada por las élites descendientes de los conquistadores. Y su economía se basaba en la posesión de amplios territorios, en los mayorazgos y en la exportación de vinos a Europa. Además, controlaban el poder político y militar. La nobleza canaria del 700 se alejaba en parte del modelo de la nobleza peninsular, por su incompatibilidad con la dedicación al comercio, a la industria y a la agricultura, como era el caso de la familia de Agustín de Betancourt. En este tiempo, se extendió el espíritu de la ilustración entre la nobleza local, los eclesiásticos y la burguesía. Y a mediados del siglo XVIII, se vivió un periodo de esplendor cultural, gracias a las relaciones comerciales con los países del norte de Europa y América. Y al asentamiento también de grupos de comerciantes extranjeros, principalmente ingleses, en los puertos del archipiélago, que favorecieron las ideas ilustradas. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la presión de la Inquisición era mucho menor en las Canarias que en la península. Y al mismo tiempo, pues tampoco había un control exhaustivo en la llegada de los libros prohibidos que llegaban del extranjero. En Tenerife, destacó el grupo ilustrado formado alrededor de la célebre tertulia de Nava en la laguna, reunida en torno al marqués Tomás Nava y Grimón, marqués de Villanueva del Prado, donde acudía lo más florido de la aristocracia. Y se respiraba un espíritu ilustrado, liberal, reformista. Sus componentes eran conocidos como los caballeritos de la laguna. Y en esta tertulia participaba ya desde muy joven Agustín de Betancourt, que acompañaba a su padre. Este sería un retrato aproximado de aquellas reuniones. Por ejemplo, el marqués obsequiaba a los contertulios con el clásico chocolate. Y después hablaban de lo humano y de lo divino, de teología, de filosofía, de historia, literatura, ciencias. Discutían de política nacional e internacional. Leían los últimos mercurios y gacetas que llegaban de Inglaterra y de Francia. Y cada cual lucía sus habilidades, interpretando música, recitando poesías y leyendo ensayos. Para demostrar la pertenencia de Agustín de Betancourt al estamento nobiliario, se han tomado como base las fuentes documentales relacionadas con su familia, cuya pertenencia a la nobleza media alta canaria, determinó sus formas de vida, su poder político, social y económico. Y esta condición nos vale para esclarecer el ascenso social que después iba a influir en la vida de Agustín de Betancourt. Después de su formación académica en la Arotava y de haber alcanzado el grado de Teniente Capitán, partió hacia Madrid en 1778, cuando contaba 20 años para completar los estudios en el Real Colegio de San Isidro y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Por otra parte, para entrar al servicio de la Corte necesitaba presentar unas credenciales de nobleza. Con tal motivo, su padre, Agustín de Betancourt y Castro, solicitó una información de nobleza en la laguna en 1778, o sea, poco tiempo antes de partir hacia Madrid. En este documento se acreditaba el linaje, el mayorazgo y los blasones que poseía para demostrar la condición noble de su hijo y hacer visibles los servicios que había prestado tanto a la corona como al Estado, el mismo y sus ascendientes. En este sentido, se limitó a declarar que su hijo estaba para salir de esta dicha isla con destino a emplearse al servicio del rey. Esta solicitud iba acompañada de los siguientes documentos. Una partida de nacimiento contenida en el libro de bautizados del archivo de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Francia, en el puerto de la Cruz, y otro documento donde se enumeraba una completa exposición de la nobleza de los hermanos Betancourt y Molina. Porque, bueno, pues la ejecutoria era también para todos los hermanos. En esta ejecutoria, pues, se aparecen todos los servicios que habían prestado, pues desde cargos de coroneles, capitanes, tenientes, hijos de algos, etc. Además, todos ellos eran descendientes del normando Jean IV de Betancourt, que fue el primer conquistador de las Islas Canarias Occidentales en 1503. Por otro lado, entre la nobleza canaria existía una notable endogamia, como en el resto de la nobleza española. Se conocen las alianzas de parentesco por la línea materna de Agustín de Betancourt y Molina, con todas las casas tituladas de Tenerife, puesto que los abuelos maternos eran los marqueses de Villafuerte. En el árbol genealógico que el mismo Agustín de Betancourt dibujó, están todos los títulos de sus ascendientes, desde los bisabuelos paternos hasta los maternos. En lo referente al escudo familiar, se trata de un escudo cuadrilongo, rodeado en punta, cuartelado, donde los cuarteles superiores recogen los escudos de los apellidos del padre, Betancourt y Castro, y en los inferiores, los de la madre, Molina y Briones. Todo él se rodea de un borde rojo con siete aspas doradas. Estos escudos se hallaban en sellos y sobre puertas, tumbas y otros parajes públicos de la familia. Asimismo, Agustín de Betancourt y Castro poseían el mayorazgo de Castro, fundado en 1535, que era uno de los más antiguos de la isla. Y estaba formado por las haciendas y la casa de la Rambla de Castro, y las tierras de Coz Alto en los Realejos, que heredó de sus padres y abuelos. En 1792, Agustín de Betancourt solicitó al rey Carlos IV, por los servicios prestados a la corona, el hábito de la Orden de Santiago. Y tuvo que presentar las pruebas de hidalguía, que consistían en hacer constar la vida arreglada y las buenas costumbres, su limpieza de sangre y la de sus ascendientes, al menos por la línea paterna. Para la nobleza, la posesión del hábito de una de las órdenes de caballería era un privilegio importante y le daba prestigio. Para Agustín de Betancourt, la concesión de la Orden de Santiago fue uno de los más altos honores que recibió en España. Esta insignia aparecerá en todos los retratos que le pintaron y siempre llevó con orgullo la Cruz de Santiago bordada en el uniforme militar. Era para él un honor esta distinción. Y por eso se mostró ofendido cuando el zar Alejandro I de Rusia le entregó la Orden de Santana y se la devolvió explicando que como caballero de la Orden de Santiago le parecía muy indigno recibir una condecoración de un nivel menor. Poco tiempo después, esto nos describió un poco la personalidad de Betancourt, un poco tiempo después, Alejandro I le concedió la Orden de Alejandro Oneschi que era la máxima distinción del imperio ruso. Un nuevo documento avala la nobleza de Agustín de Betancourt. Se trata de la solicitud de un expediente de soltería en 1797 ante el juez de la Real Capilla de Madrid para contraer matrimonio canónico con Anna Jourdain de origen inglés, con la cual ya se había casado antes en París. Pero era un matrimonio un poco especial porque se casaron durante la Revolución Francesa. Entonces, bueno, pudo ser un matrimonio civil pero también un matrimonio religioso secreto en Francia. Pero en España no estaba muy clara la situación y el conde de Florida Blanca le obligó prácticamente a contraer matrimonio canónico en España porque era una situación un tanto irregular y era un cierto motivo de escándalo. Por otra parte, este es uno de los pasajes un poco enigmáticos de la vida de Betancourt. Por otra parte, parece que ya desde el año 1788 bueno, pues habían contraído un matrimonio de hecho. Es decir, que es una parte curiosa. La autopromoción social de Agustín de Betancourt a través de la nobleza pues va unida a la actividad científica que desarrolló tanto al servicio de la corona española como al servicio del zar Alejandro I de Rusia que fue su patria de adopción. En 1778 pasó a servir, como ya he dicho, a la corte española gracias a su extraordinaria inteligencia y a su sabiduría. El conde de Florida Blanca le envió primero a París y después a Inglaterra para conocer las nuevas técnicas industriales y después aplicarlas en España. En un principio le encargó diferentes cometidos como la inspección de las minas de Almadén, un informe sobre el canal de Castilla y de Aragón. También realizó un informe acerca de la rotura de la presa de puentes en Lorca en 1802 que causó más de 600 muertos. Hay que destacar una de las grandes obras que realizó en España y me refiero a la fundación del Real Gabinete de Máquinas en 1802 instalado en el Palacio Real del Buen Retiro de Madrid bajo la protección de Carlos IV. Constaba de modelos de máquinas, planos y memorias. Este mismo año fundó la primera escuela de ingenieros de caminos y canales y entre los grandes inventos que llevo a cabo hay que destacar la construcción de la primera máquina de vapor de doble efecto en el continente europeo en 1790 que sería clave en la revolución industrial. Además, inventó el telégrafo óptico entre Madrid y Cádiz y lanzó el primer globo aerostático en España en noviembre de 1783 en presencia del rey Carlos III y de la corte. Los primeros años del siglo XIX resultaron angustiosos para Agustín de Betancourt por la situación convulsa que se vivía en España y por la enemistad con el primer ministro Godoy que le llevaron al autoexilio profesional y ponerse al servicio de Alejandro I desde 1808 hasta su muerte en 1824. El zar quería que San Petersburgo la capital del imperio estuviese a la altura de las grandes ciudades europeas como París y Londres y Agustín de Betancourt pues llevó a cabo una serie de proyectos para convertir a San Petersburgo en una de las ciudades más bellas del mundo. En 1809 fundó el Instituto de Vías de Comunicación que se convirtió en la primera escuela de ingenieros civiles de caminos y canales en Rusia y realizó una extraordinaria labor desde la ingeniería la arquitectura y el urbanismo. Bueno, a continuación voy a enumerar espero que me dé tiempo algunas de las obras más importantes que ejecutó en San Petersburgo y en Rusia. No me puedo detener pues a explicarlas pues efectivamente por la premura del tiempo. En 1811 construyó el puente de Kamenostroski sobre el pequeño Neva. En 1812 inventó una draga para limpiar los fondos del puerto de Kronstam en el Golfo de Finlandia. Trabajó en la construcción de un acueducto en el palacio de Sarkoy y Seló que es el palacio de Catalina I para llevar agua al palacio y a la famosa fuente de la muchacha de la jarra rota que inspiró unos versos al poeta Puskin. En 1815 proyectó la nueva fábrica de papel moneda y diseñó nuevos rublos para evitar las falsificaciones de los rublos que habían introducido los franceses durante la invasión a Rusia. En 1816 construyó el canal Obodny que es el más largo de San Petersburgo de 8 kilómetros de longitud y que fue básico pues para la industrialización de San Petersburgo. En 1817 comenzó su gran obra la construcción de la feria comercial de Nizhnyi-Nogorov que es el edificio que vemos a la derecha y erigió el manez que es la imagen de la izquierda o sala de ejercicios ecuestres en Moscú. Como curiosidad instaló un sistema de calefacción para que los caballos en invierno no pasaran frío por las bajas temperaturas de Moscú. En 1819 realizó el nuevo puente flotante de San Isac sobre barcas en el Neva. En el fondo podemos ver la catedral de San Isac. En 1818 Alejandro I aprobó un proyecto para la urbanización de la parte central de San Petersburgo. La construcción de la catedral de San Isac realizó Betancourt la cimentación que, bueno, pues era de una gran complejidad arquitectónica y de ingeniería. y construyó unos andamios para elevar las columnas del exterior de la catedral y del interior. Y además supervisó las obras que iba a ejecutar el arquitecto francés Augusto de Montferrán. Además, se aprobó el diseño de la plaza de invierno donde se levantó la columna de Alejandro I, también diseño de Betancourt, aunque la ejecutó Montferrán. Actualmente los triunfos se los está llevando Montferrán y no Betancourt. En 1820 proyectó la construcción de la carretera de San Petersburgo a Moscú. Ese mismo año realizó un viaje al Cáucaso y por otras ciudades del Imperio Ruso y elaboró un informe sobre la situación de las vías terrestres y acuáticas. Y se le entregó posteriormente al Zar, que era quien le había encargado ese informe. Bueno, pues contó la realidad del atraso de Rusia. Al Zar le sentó muy mal y empezaron ya a surgir los roces entre el Zar y Betancourt. Por otra parte, las relaciones entre ambos fueron complejas. En 1823 ya cae en desgracia Betancourt con el Zar es destituido de todos sus cargos y el 14 de julio de 1824 murió en San Petersburgo. Sus restos descansan en el Panteón de los Hombres Ilustres en el Cementerio Lazaresqui junto al Monasterio de San Alejandro Nesqui y de esta ciudad. Finalmente, Agustín de Betancourt encarnaba los valores de la nobleza, buscó la autopromoción a través del linaje. Era un hombre honesto, sobrio, aznegado, cumplidor de su deber, honrado. No buscó amasar riquezas. Profesaba una fidelidad sin condiciones y una gran dignidad. Se le puede definir como una buena persona humano y virtuoso. Le ofendía la mentira y la adulación, así que su palabra era creída y respetada. Sabía portarse con elegancia y dignidad tanto en la corte de España como en la de Rusia. Fue un buen cristiano dentro de las ideas de la Ilustración y siempre estuvo dispuesto a afectar la voluntad de Dios. Poseía una moralidad profunda. Fue el ingeniero más sabio de Europa y en Rusia se le considera un héroe nacional. En cambio, en España es casi un desconocido para la mayoría. Y esta es la última imagen nada más del puente Betancur que se inauguró el año pasado en su honor y esto nos indica la presencia que tiene hoy y el recuerdo Betancur en Rusia. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Doctora, quiero hacer la entrega de un diploma por su intervención aquí. Pues nada, es un honor y muchísimas gracias. por haber contado con usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Ahora tenemos al siguiente conferenciante el señor Giuseppe Costano Gracias. Gracias. Gracias.